Hola amigos y amiguitas, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a la otra cara del deporte. Impresionante lo del Real Madrid. Realmente un desastre. Primero festejando el empate del Barcelona y después yo mismo empatando Carlitos con la gente del Valencia. Malísimo lo del Real Madrid. Y de sus fanáticos también que no saben lo que es realmente ser humildes. Es un desastre lo del conjunto blanco. Con respecto a la NFL otro desastre lo de los Jets. Increíble lo de los Jets. Tenían que ganar, ganarle al Buffalo, no pudieron. Y de esta manera quedaron eliminados de los play-offs de la NFL donde pasó Pittsburgh. Y veremos qué es lo que sucede con el chichi. Que me cuentan que algunos están diciendo por ahí que es mejor que Rafa Márquez. En el sentido de lo que ha hecho en su carrera. Me parece que están totalmente equivocados. Rafa Márquez con lo que hizo. Recuerden que jugó de titular en el Barcelona. Chicharito es titular pero en el Bayern. Leverkus. Sigan participando y hasta la próxima.